Después de llevar a cabo una introducción muy exhaustiva sobre las alianzas estratégicas en el IoT, ¿dónde se engloba aquí Libelium? Podemos estar orgullosos de que Libelium ha entendido las alianzas estratégicas de una forma constructiva y siendo conscientes en todo momento de todos los beneficios que ello entraña. Nuestra involucración en el Pertebec, en proyectos europeos y otros a nivel nacional y la propia adquisición de Jopu es signo de que se han aprovechado muchas sinergias en este campo. El mercado de IoT se encuentra muy fragmentado, sobre todo en ciertos subsectores, por lo que realmente surge una necesidad real de unir fuerzas y de compartir recursos, riesgos e inversión. Apostar por ello beneficia a todos los actores del ecosistema de IoT, pero no por ello está lejos de ser fácil y obviamente implica una serie de desafíos, como a nivel de diferencias culturales, gestión de la propiedad intelectual, el sentar las bases de una buena coordinación y comunicación, también cierto riesgo de dependencia y el saber afrontar cambios en el entorno tecnológico, por lo que en definitiva se torna en un reto y un desafío apasionante que merece la pena explorar. Por poner otro ejemplo, una alianza estratégica reciente es la establecida entre Libelium y Núcleo DS, empresa especializada en soluciones de Big Data, que tiene como objetivo impulsar el Internet de las cosas en el mercado español. Esta alianza permitirá ofrecer soluciones completas de IoT a los clientes, mejorar la eficiencia de sus procesos y hacer frente a los retos de la digitalización. Asimismo, permitirá ofrecer soluciones combinadas de Big Data que aprovechen al máximo la potencia de los sensores IoT y gestionar mejor los datos generados por sus procesos, de manera que sepan exactamente qué medidas adoptar para mejorar los resultados de su superación. En este caso, se ofrecerán soluciones para un ampliagrama de sectores, desde agricultura y logística, hasta industria de construcción, entre otros. Estas soluciones permitirán a nuestros clientes optimizar sus procesos y ahorrar costes a largo plazo. Además, la alianza contribuirá al desarrollo de la economía digital en España, impulsando el crecimiento de la industria de IoT en el país. Por último, otra alianza estratégica que podemos destacar también a nivel colaborativo es la que tuvo lugar en 2022 con SECO, firmando un acuerdo para trabajar conjuntamente uniendo tecnologías, porfolio de productos y capacidades de I más D para ofrecer tecnología de digitalización para dispositivos con foco en las infraestructuras y ciudades inteligentes. En boca de nuestra CEO, Alicia Sin, nuestro planeta nos está pidiendo que luchemos urgentemente contra el cambio climático y estamos convencidos de que el IoT y la inteligencia artificial son unas herramientas muy poderosas para hacerlo. Sin embargo, la complejidad y la fragmentación del mercado hacen que el diseño de una solución sea un verdadero reto. En Livellium creemos firmemente en la fuerza de la colaboración para ofrecer soluciones completas. Nuestra alianza con SECO es un perfecto ejemplo de unir fuerzas para el bien común. El futuro del sector IoT en los próximos años va a estar sujeto a múltiples factores, como avances tecnológicos, regulaciones, adopción por parte de los usuarios y cambios en las necesidades del mercado. Se espera que la adopción del IoT se amplíe aún más en diversos sectores y los dispositivos conectados estarán más integrados en nuestra vida cotidiana, lo que impulsará la demanda de soluciones y servicios IoT, llegando a existir una interconectabilidad masiva y con un gran avance en Edge Computing e inteligencia artificial. Livellium, en estos nuevos entornos de IoT, apuesta por la seguridad y privacidad, lo cual es fundamental a medida que el número de dispositivos y la cantidad de datos generados aumentan, y también por la sostenibilidad. El IoT desempeña un papel muy importante en la sostenibilidad y la eficiencia energética, llegando incluso a utilizarse para utilizar la gestión de recursos, reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia en áreas como la gestión de energía, el transporte y la agricultura. Las alianzas estratégicas desempeñarán un papel cada vez más crucial en el futuro de los negocios. A medida que el mundo se vuelva más interconectado y las tecnologías continúen evolucionando, las empresas reconocen la importancia de colaborar y combinar recursos para mantenerse competitivas y aprovechar nuevas oportunidades. En el ámbito de las alianzas estratégicas, el Internet de las Cosas desempeñará un papel destacado, entendiéndolo como la red de dispositivos conectados que recopilan y comparten datos a través de Internet, lo que permite un intercambio de información más eficiente y una toma de decisiones más inteligente. También en el futuro, se espera que las alianzas estratégicas en el ámbito del IoT sean aún más frecuentes y diversas. Las organizaciones se unirán para aprovechar las sinergias y las capacidades complementarias, impulsando la innovación y la creación de valor en múltiples sectores. Una de las tendencias clave en las alianzas estratégicas en el futuro será la colaboración entre empresas tradicionales y empresas tecnológicas emergentes. Las empresas establecidas buscarán asociarse con startups y scale-ups que posean tecnologías y conocimientos especiales en IoT, como es el caso del Ibelium. Estas alianzas permitirán a las organizaciones tradicionales adaptarse y beneficiarse de la disrupción digital. Desde el Ibelium estamos preparados para que esto ocurra y hemos sentado las bases para estar estratégicamente bien posicionados desde este punto de vista. Además, se espera que las alianzas estratégicas en el ámbito del IoT se extiendan más allá de las fronteras de las organizaciones individuales. Las colaboraciones intersectoriales serán comunes, donde múltiples empresas se unirán para abordar desafíos comunes y desarrollar soluciones integrales. Esto fomentará la creación de ecosistemas IoT más amplios y conectados, donde los datos y la información se compartirán entre diferentes actores para generar un mayor valor. En cuanto a los beneficios de las alianzas estratégicas en el futuro del IoT, ya se ha puesto de manifiesto que serán significativas. Sin embargo, también existirán desafíos como las diferencias culturales, la gestión de la propiedad intelectual y la coordinación entre múltiples socios. La seguridad y la privacidad de los datos también serán preocupaciones importantes, ya que el intercambio y la integración de datos cada vez se vuelven más complejos. En resumen, el futuro de las alianzas estratégicas en el ámbito del IoT promete un mayor nivel de colaboración, interconectividad y creación de valor. Las empresas y otras asociaciones deberán adaptarse y aprovechar las oportunidades que el IoT ofrece, formando alianzas estratégicas para impulsar la innovación, la eficiencia y el crecimiento de un entorno empresarial cada vez más digital y globalizado. Por tanto, debemos estar preparados y tener todas las alianzas estratégicas que nos ayuden a conseguir ese objetivo final, que desde Livellium consideramos que es el de lograr una sociedad más competitiva, sostenible y datocratizada.